Bueno y esta canción que viene a continuación dice Escondida está mi vida en Dios Esa es nuestra esperanza Que con Cristo no tenemos miedo Que con Cristo no tenemos miedo Entonces adelante mis hermanos Escondida está nuestra vida Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Y aunque contra mí Aunque contra mí Se levante en guerra Se levante en guerra Yo estaré confiado Y estaré confiado En ti Jesús Desde que vine a Él Siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado Y puedo cantar Y puedo gritar Que soy de Él Desde que vine a Él Siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado Y puedo cantar Y puedo gritar Que soy de Él Y podemos gritar Que somos del Señor Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Y aunque contra mí Aunque contra mí Se levante en guerra Se levante en guerra Yo estaré confiado Yo estaré confiado En ti Jesús Desde que vine a Él Siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado Y puedo cantar Y puedo gritar Que soy de Él Desde que vine a Él Siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado Siempre ha estado a mi lado Hoy puedo cantar Y puedo gritar Que soy de Él Hoy puedo cantar Y puedo gritar Que soy de Él Hoy puedo cantar Y puedo gritar Que soy de él Dios les bendiga